el stream del canal miguel todas las personas que se suscriban o que es que le den seguir a este a este canal le están dando follow a este beca o sea por favor les va a hacer un baile bien eso en su alón en directo es pero no he estado jugando y no sé lo noto raro no sé si es el fornite o soy yo yo creo que es fácil soy yo raro en qué sentido que es más la joca no en cuestión configuración no sé por qué estoy no sé vamos a no como te explico un poco lag pero a la vez como que no me acostumbro a los a los comandos a disparar a construir no pero eres o no heredad soy 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 no te confundas de acá es en directo ya claro no sé tu pantalla del directo solamente se escucha nada más no tengo gente acompañándome acá no tan rápido ya man man ayuda man hay dos no tiene arma man no tiene arma Mátalo, por favor. No tiene arma. Man, ¿me muero? No, me muero. Gracias, señor. Gracias, Daniel. Gracias. Siempre puedo contar contigo. Puedes contar con el cual, Miguel. Man, está reviviéndolo. Mátalo, mátalo, mátalo. No se va a jugar. Eso. ¿Era uno o eran dos? Era uno, mamá. Yo ya maté a su amigo. Como te digo, me siento raro, man, jugando. No sé por qué, man. Estás madurando, mano. Ah, no, no. Está bien, aparte. No, macho. Voy a encender la luz y voy a apagar las luces del teclado. Voy a encender mi lámpara. Dame un toque, dame un toque. Ya vamos. Man, bueno, un consejo para los que estén viendo el stream. No es bueno jugar a oscuras. Llega. No es bueno jugar a la luz. No es bueno jugar a los que estén viendo el stream. Ok, ok, volví, volví Vuelves a mala hora, man ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto va a revivir, Adam Ah, no, ¿por qué, man? Ya fue, Adam Si me revives, me salgo del juego ¿Qué te parece? Pero tú vas de verdad Te lo juro, man, de gritas, de gritas Rebotando, dice, pocham Ya, ok, ya te conocen, ya, por eso ponen ese nombre Retosano, la nueva serie de... El oso picudo Ah, el platonito394 pregunta ¿Cuándo te vas a cansar de hacer chistes del oso picudo? Ah, mañana Uy, man, creo que este juego ya la ganamos, ¿eh? Sí, ya no hay nadie Oye, acá había gente, pero se han quitado todos Han destruido medio restaurante Ok, man, te rompí la pared Ah, no era estudio Pues sí, había gente acá, había gente acá ¿Te disparas o no me parece? Bueno No, no, no Bueno, no sé Debería que sí, pero... ¿Quién soy yo para decirte esas cosas, man? Un segundo Ya, mami, ¿qué pasó? Uy, el destino quiere que ganemos, man, ¿no? Yo diría que sí No, man, claro Vamos a nadar, man, ¿qué fue? Confías en mí, man, ¿confías en mí? A veces, ¿verdad? ¿Qué a veces, man? ¿Qué a veces? Tienes que decir, sí, confía en ti Sí, quiero que me hagas nadar Son las palabras mágicas ¿Y por qué soy yo el que te tiene que traer chupitos, man? Ah, gente Por fin algo de acción Man, comete esto Deca insulta a sus amigos en directo ¿Se escaparon? No, están en el carro No, 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 no No hay nada Muy bueno Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Mi asistencia. Claro, como el Rock Sleeve. Estaba solo, no? Qué raro. ¿Por qué se habrá querido aventurar? Normalmente yo cuando estoy solo, solo me pongo a llorar. Se nota. No quiero que apague la luz. Bendita la luz. Bendita la luz. A ver, a ver, a ver. No encuentro nada, nada de nada. Me voy a comer un colifero. Va, me voy a comer un colifero. Voy a llevar un par de mazorcas, ya, man. Sí, sí, man. Perdón. Mazorcas? Quise decir choclo, man. Ah, no, man. Claro, pe. Con tu pana los choclitos. Choclito, man. Ven. Al lado. ¿Dónde? Al lado. Este man es... El Terminator. A ver cómo termina... No, este, ¿tienes más de estos de acá? No, no tengo. Si tienes espacio, yo. Ya, voy a dejar mis más orcas. ¿Qué? No. Necesito de veinte de fierro, man. Un besito a la luz. Quise hacer un día a veces este directo. Quiero que sepas. Y te amo. No creo, eh. Iba un perro. Ya, ya. Man, sabes que lo va a ver, ¿no? Ya le pasé el link del vertedero. Man, me acabo de llamar. Dice que van a terminar. Gente, al fondo. Sí, ya los vi. Hoy no distingo ni madres. ¿Encontraste? Sí, sí, está acá. Ahí yo. Ah, este man está asesino Creed. ¿Cuál no? No, no sé. No, este... Te llevaste los chupitos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. I love you. Escucho carro. Sí, también. Me encanta este man. Sí. Alá, mira, la sabe Constraint. Caío. Los sacudo, los sacudo, los sacudo, los sacudo. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Ya, Azupana está arriba, mam. Mátalo, mátalo. ¡Dame a los simples! ¿Dónde está Azupana? Yo lo maté. ¿Lo mataste? Sí, aquí está. Ah, no, man. Si, chucha. ¿Quién eres, man? Terminator. Sí, man. Te voy a decir cómo termina Shingeki no Kiyojin. Al final se muere el titán... Man, cómete las chiquitas y cómete esta. ¿Qué? De una. Digo, cómete el botín. Pura, pura, pura. De una. Vamos. Me alcanzó el pibardo. No, no pasa nada, mam. No pasa nada, mam. Vamos a la fogata, man. Quiero recuperar mi virginidad. Mucha, man. Ya estas, man, jura Vale, en lugar de encender una fogata, el man desperdicia Vamos a ser regenerado, man, ya esta a la mitad Vamos a la zona, man, quedan 10 La podemos ganar, ah, la podemos ganar Voy a subir a mi cerro, man, voy a ver si hay gente Ok, ok, fíjate si agarra señal, carnal Si, 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 a ver si para seguir estremeando con tantas fluides Oh, man, tu, por lo menos tu no sientes el fuego en tus dedos, man Wow Serial, man Man, pero de verdad te tocas Cuerco una laptop no es la mejor de las experiencias que digamos De verdad te tocas el infierno, man Claro, pero, man Yo no toco, yo vivo en el infierno, man Gente abajo Ahí esta, dale, 3, 2, 1 Uy, man, todas las balas en el cerebro Man, quien construyo? Mucha más, no se por qué construir si no vas a... El oso picudo, dices Eso no es una construcción, es tu bugado Lo mejor sería ganar high ground, man Ir ahí arriba A ver, acá hay un este, ah A ver, te llevo ya Que pasa, que pasa Chupito grande? Si, donde estas? Dale, dale, acá Ah, que raro Vamos Hyron, man Pero no hay grietas creo Que es Hyron? Hyron, Hyron Puedes saber cuando esta, detrás de la roca 24 24 24 24 24 24 Un golpe mas, si se muere Muerto Vamos? Si no? Si, si, si Si, si Si, si, si Ya, yo me la como de arriba y ya Si esta en la zona, esta en la zona, esta en la zona ¿Necesitas Mats? ¿Necesitas algo? ¿Balas? ¿Algo? Eh... No, de momento voy bien, man Pero gracias por preguntar A veces lloro antes de dormir Ay, no me interesa de mucha madre Balas... No, interesante de verdad Ni escudos, wey No, gente al fondo La frente es nuestro Creo que esta partida de verdad vamos a ganarla Puro noob ¿Qué pedo? Murió Murió, murió, murió Te voy a dejarlo utero, ¿verdad? Te voy a dejarlo utero Ah, no manches, muchas gracias Agradecido con el Alejo Vamos a reunir Vamos a reunir Vamos a Iron Man Vamos a Iron Man Claro, como a Nin ¿Cómo no vamos a seguir Iron Man? A ver, quedan dos, ¿no? Si, si, si Lo más probable Lo más probable es que sepan jugar Si Si ¿Sabes que es lo triste? Y lo más probable es que... Van, man, man, ya, ya los vi ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me dispararon detrás Uy ¿Te vieron? Mientras Si, si, si No los veo, ese es el problema Ah, ya, ya los vi Man, quédate, quédate, quédate Dame curita si tienes, por favor Yo no tengo chupitos, man No tengo nada más Si, si, está bien, ven, ven Chupitos, chupitos Chupitos, chupitos Cuidado Viene otro puta madre ¿Viene? No, 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 esta, otra bazooka ¿Qué? Ahora son las firmas Vienen, vienen, ahora sí Hola, mira, ¿qué fue eso? El de Iron Mom El de Iron Mom Tiene el poder de Iron Mom Tiene el poder de Iron Mom Tiene el poder de Iron Mom Puta madre Tiene el poder de Ironia Claro, campeón Tiene el poder de Iron Mom Tiene el poder de Ironom Ah, el miércoles man, complicado man, si sabían jugar, si, pero no sé man, ese estilo de juego no me gusta, no me agrada, es muy campero man, campero Ah, bueno, eso sí Miren hasta los O9 Ya no es como ese tipo de jugadores que va y busca pelea, no, eso sí ya es muy try-factor, no, es muy chévere, pero en cambio los que esperan hasta el último para ganar, no, es divertido Por eso man, mañana ven a mi casa No creo Buah, espérate, vamos a ver la velocidad de descarga de la Play, esto me interesa Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira Aquí podéis Con jugar a qué velocidad Descarga la consola 2 GB amigos En prácticamente 20 segundos No sale la velocidad Pero debe ser a unos 100 GB por segundo Ah, claro Puedo jugar a todas las leyes Vamos a la caja No, marca donde quieres a Hal Acá hay Emma, baja, baja Tu lugar preferido? Claro No es cierto, mejor acá Este directo llega gracias al oso picudo Eso no es un directo, es tu fan Gente está cayendo, pucha madre WTF? A la mierda Ese man es el oso picudo No, no estás No estás Voy por ti, voy por ti No Ahhhh... ¿Ahora? ¿Policía? ¡No! ¡Equí está! ¿Dime que tienes burrito? ¡Oh, Dios mío! ¡Hala! ¿Sabes que, man? Parece que no quieres jugar Ay, ¿cómo sabes, man? ¿Cómo sabes? Te siento Muchas gracias por ver este directo, chicos Ahora vamos a medir cuánto Demora en descargar el Nuevo Fortnite Ay, por cierto, ¿cuánto pesa el Fortnite en la Play 4? Ni idea, todavía no No he visto, solamente Grefg vio lo que es este Para jugar en... Sí conoces de Grefg, ¿no? Sí, 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 sí Unos streamers que le dieron este De... La PC 5 Pero no puede... Creo que no pueden jugar todavía, pues no puedo, ¿no? Y ya, pues... Quise entrar al... Nuevo God of War Y apagó su directo Chao, man... Es el Grefg De la botana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Te voy a dejar escoger solo por hoy Ya ya Stark, arriba Pero ya En Stark no es hombre Voy a ir a pisos picados Claro, pero no es ese No pisos picados ¿Por qué has caído fuera del...? Vaya ¿De dónde? Me asusté, me asusté, me asusté ¿Tú crees? Claro No man, ya no me asusto con tanta facilidad No, aquí tienes escuditos No, aquí tienes escuditos No, comete eso, comete eso, comete eso ¡Hala! ¿Gente por acá? Ah alles Hay problemas ... Está ahí arriba, man. Ok, ok. Murió, murió. Son robots, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita están sonando los robots, creo. No, no tengo nada, no tengo nada. Me he curado con vendas que me encontré en la calle. Dispara esto. Ya supongo que sirve. Toma, Tomo. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no hay más gente, Usi? Esperemos que no. Creo que no ha caído más gente, no. Creo, no sé si... Lo otro sería ir a Stark. Matar a Stark. ¿Estás listo, pero? Sí, sí, sí. No, sí, listo, dije. Creo que se muere. Pero no estoy seguro. ¿Dónde está? Man, cuidado. Hay uno por detrás. ¿De dónde estás, bro? Detrás, detrás de los arbustos, de por ahí Del otro lado ¿Tienes vendas, escuditos, Valo? Creo que voy a entrar al de acá para buscar algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a entrar No hay nada, no hay nada Vamos a volver ¿Encontraste a alguien? No, no, no Era un bot nada más Vamos a matar a Stark Vamos por su tarjeta y luteamos aquí abajo No me preocupa quién está Vamos Es un bot que te han matado ¿Qué? No te creo Y ahora sí vamos a todo ¿Dónde está Stark? ¡Mam! ¡Está bien! ¿Stark está abajo? ¿Es Stark o Iron Man? Iron Man, Iron Man ¡Mátalo! 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 Vamos por su tarjeta Tiene su tarjeta, ¿no? No, no lo he cogido Acá hay dos tarjetas, pero O una, no sé cuántas son O es esta Coge eso, coge eso ¿Qué hacemos? Coge nomás la tarjeta Vamos a ver Vamos a entrar Vamos a entrar ¿A dónde? Por un mundo mejor Dice mucho, man Baja Dice click en la tarjeta Seleccione Se te lleve para obtener el uso de Kuduma ¿Hay alguien ahí? Claro Porque es construido Ah, una estrategia Ah, no, para romper rápido Y bardo Ya, man Ah, tres minis Este, curate una vez con 50 de vida Creo que va a venir gente, man Sí, sí, sí Hay dos de esos chiquitos Dos de esos grandes O uno nada más Uno nada más Ah, ok Al menos esos chiquitos Que es lo que quiero que creas Man, ahí hay escopeta ahora Acá Sí, normal ¿Cómo es? Estoy Ready El toque mi rey Dice pucha, man Espérate, man Espérate Espérate No vayas lejos No vayas lejos No vayas lejos No vayas lejos No, no sé lejos Man, te has echado el medikit, ¿no? Estoy, estoy, estoy Ok, ok No, normal Si aparece alguien Vuelvo, vuelvo Listo Sí, ya estoy yendo Ya estoy yendo Quiero buscar ese de 50 Uno de 50 A ver si hay por acá No, no, no No te voy a mentir Es que es raro que no haya venido mucha gente, ¿eh? Sí, pero sí es un raro Ma, acá encontré uno ¿Dónde estás? ¿De 50? Sí ¿Dónde estás? Maravilloso Ya me he curado ya, Fulia De picha madre Ya bueno, lo voy a guardar entonces Es que estaba en un cofre, no No sabía No sabía Ok, ok, ok Tranquilo Tranquilo Ya Ya Vamos, vamos, viene la zona Sí, sí, sí Nos vamos para Ok Vamos, 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 sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si, no, justo lo que necesitaba para que me ayudes a picar Quieres volar, ¿no? A ver, a ver, a ver Dale, mandale No, no se puede Como que no Como que no Como que no Humano, vuelvo a dudar de tus conocimientos Porque hay gente ama Está peleando ¿Vamos? ¿Quieres ir? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Uy, baja, baja Mira, el colección no le di Le di 48 de vida Pucha madre Cayó, cayó Compañero Uf, man Estamos en medio de dos peleas ¡Hala, mierda, les man! Está acá atrás Soy el Capitán American Está a tu costado Detrás de nos Cuántas Cuántas paredes Cuántas paredes Bien 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 balados Buen ardo Oye, man Tú eres Black Widow Hay que ver si tenían A este Botiquines o algo Para curar Para matarlo de una vez Para irnos de una vez Voy a trabajar Me aproveche para tomarme A este Su compañero tenía para volar que tenia esas cosas cool nada mas pero no es la cena aqui hay cosas no se puede todavia no pelees man todavia no pelees lo siento man murio man me vio me vio esta arriba contigo o donde esta no lo veo esta arriba conmigo no ayuda brazos si se agujara voy a rematar voy a rematar era para ir no voy a percatar la zona pero el tallo ah es mi culpa mentira es tu culpa no siempre es tu culpa me dice pucha sabes que es lo mas triste cual y el resto no sabia jugar pero todo es de calidad pero todo es de calidad sobre todo es de calidad claro que mas no 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 Te reto a que apagues la luz Te reto a dejar de streamear De streamear ya de uno Bueno muchachos eso ha sido todo el stream Mañana haré otro stream Mañana hago stream mostrando mi nuevo sombrero Ya man, tu escogiste de antes ahora me toca escoger a mi Yo digo que vamos a caer a... Aquí, salta Muchas gracias a Yorks, Falso, Lurms, Tirku y UE, Bot Que estuvieron mi... Se pasaron por el chat Muchas gracias, esto será hasta la próxima ¿Has jugado con ellos? ¿Te han dicho algo? No, no, no ¿O solo se te pusieron follow? No, tampoco Solo estuvieron nada más Está bajando un montonazo Me arrepiento No, no Vamos acá, vamos acá Vamos acá Ven, ven, siguen, siguen, siguen Seguime, seguime Seguime, boludo Mejor, mejor Ahora si va más ruido mi hornet Uy ¿Vienes? Sí, sí Estoy yendo, estoy cerca del puente, cerca del puente Acá hay arma, pistola Y vienes conmigo Y acá hay escopeta Bueno, escopeta y balas Uy, van a avanzar, ¿no? Uy, mané, uy, mané, uy, mané Este juego se gana ¿Qué es eso? Ah, eso es para hacer volear a la gente Ah, eso no es para los pros No, acá hay arma Ah, el pinche fin Un arma de verdad Te lo ojo porque si no lloras No me dejan armas Espérate, espérate, espérate Ah, pensé que había visto a alguien Juego bien, perrón, pero no me dejan armas Creo que era el oso pico ¿Vamos por Wolverine? ¿Dónde está? Man, man, están allá Vamos, 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 vamos Sora los matamos, ¿eh? Afirma A la Murphy La Fifi, ¿eh? La Fifi los matamos, ¿eh? La RefuriFly La Fifi Hala, shit Uff, man, tú debes ser el Guerrero Dragón Ah, tengo pérdida de datos, de datos diré Voy peleando, voy peleando, hay gente por acá Voy, 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 voy ¿Tienen que jugar? No, no mucho Hala miergo, les No mucho y parece que yo tampoco, he pagado como cincuenta mil tíos ¿Me mataste el otro? Sí, había uno por el cerro, sí, lo abajé, lo abajé Acá mamá, démeme fogata, fogata Espérate, espérate, un toque, un toque, estoy buscando mi arma favorita Un beso Esa arma favorita no está disponible en el porno, ¿verdad? Sí, creo que ya ganamos ¿Cuántas partidas? No entiendo ¿Qué, qué, qué? Me gusta salar las partidas Es que si no salo, no salo Vamos a la zona Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos por pescaditos, tengo Garfio, así que normal ¿Te imaginas que los...? ¿Te imaginas que los bots empiecen a construir? Pucha madre Ah, los bots construyen Ah, ¿sí? Sí ¿Qué es esto de ahí al fondo? Man, estás lejos de mí, creo Estás muy lejos Ah, pensé que íbamos a ir a la zona, escúchamele Ahorita voy, ahorita voy No, te dije que... Pues... Pero... 현 gran teó No sé No sé No sé Estos bots sí que tienen armas, ¿no? ¿Te bajaste a los que estaban en esa casa? Sí, sí, sí. Uno no me había. Quedan 37. Creo que sí lo hacemos, man. Así que confían. Vamos a la dos a los enojos, vamos a la dos a los enojos, vamos a la dos a los enojos. Gracias. Creo que no llego. Yo tampoco, ¿eh? No, lo que es el Wolverine, ¿eh? ¿Este tú o te están disparando? No están disparando. Estás activado, pero... Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Voy a llevar esto. Ahí a los mí, a los mí. Voy, man. Ese man desvía balas, ¿no? What the fuck? Me desvío todas las balas. No creo, a ver, espérate. ¿Necesitas curarte? No, no, cómetelo, te quiero. Bien, listo. Vamos por el Wolverine, o...? A ver, vamos... Yo creo que sí lo hacemos. Sí, sí, sí. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, estaba por acá. Ahí es. Ahí lo mataron. No creo, ¿no? No, estaba acá, yo lo vi. No, estaba caminando. Qué raro, tengo que hacer eso, ¿no? Estaba caminando por acá. Raro. Pues sólo bajo la zona. No, no, bueno, no sé, tal vez. Pues sí, la zona baja de uno en uno. Vamos a la zona mejor, ¿no? Sí, sí, estamos yendo a la zona por favor. Padre, espérate. Pismo... ¡Aaah! Ya veo. Ven, ven. Servito. ¿Estás? Ok, aquí, ¿qué? ¿Qué pasó? No, ahora... Ahora sí voy. Tengo que postar las fotografías. Man, te voy a enseñar otro caso, eh. Es una edificación destinada a... Pero vamos más arriba, vamos a abrir. ...algo así, de crianza de peces. ¿Qué mundo de ese tipo estábamos en las fotografías que hablarían? Sí. Está abandonado, pero se está... ...algo así, de... ...algo así... ...en las fotografías que hablarían, que no se... ...en las fotografías que hablarían. Y la zona donde le estaba a su gesto, es de estructura Equipo único está aquí Ah, ya lo vi, ya lo vi Aparecen bots, ¿o no? Vale, están lejosos, no sé cómo es que nos disparan ¡Miércoles! No, no son bots, man, no son bots ¡Qué pedo! ¡Mala! No son bots, no son bots, no eran bots ¿Mocaste los dos? Sí, 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 parecía que sí, pero... ¡Buenardo! Espérate, ahora sí vamos a... Por suerte, tengo un botiquín Cómete el botiquín Quiero esto ¿No, gente? ¿Preparado? Bien, 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 bien Cómete los shields primero, los chiquitos, los minis No te convencés No te convencés A ver un toque... ¿Ese es un Franco, no? El arma dorada Sí, 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 es un Franco No, no creo que me sirva ahora mismo, la verdad Man, ¿quieres llevarte la grande, la chiquita? Un palo de 1000, ¿es muchos? Tiene una bala nada más, ¿no? De servir ¡No, yo te puedo dar balas! Hola miércoles Hola miércoles Me mataron Me mataron ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso? Que dos de cada diez ¿Qué es lo curioso? Como en Dog Show Dog Show Yo voy a incorporar un poco de la mano Sí, en el otro lado Que en el arma nos dice algo Pero ciertamente ya ha surgido mucho más de los parques Pero eso muchísimo ¡El último jueguito me voy a cenar! ¿Quién cena a las diez, man? Yo Yo. La verdad, p*** man. Eso pa. ¿Puedes animir? Oye, Fer está conectado en Discord. Creo que no. No, no está, man. Está, está. ¿Te llamamos? Desconectado, pero. Ah, está desconectado. Si tú quieres, llámame, venga. No tengo problema. Yaman, como es la última partida, tú vas a decidir dónde voy a caer y... Claro, te veo una baja, man. P*** man, no me salió bien el juego de palabras. Juego de gemelas. Juego de burlistas, verdad. ¿Qué voy a caer en la...? ¿Ahí? Acá. ¿Dónde? Dónde. Man, yo voy a caer a Cayenne por si acaso. Cayenne, chmás, chmás, tanto de... Es que me robaste... Si estaría ya acumulado, estaría un poquito más equilibrado de lo que sería la florida. Estaría más equilibrado también de lo que sería la criadita y el canto. ¿Qué desperdicio? No había nada en esta casa. Si, acá tampoco, pero ya me bajé a uno. Supana creo que estaba al otro lado. ¿Qué es eso? Voy a ir a esta casa de acá. Qué coincidencia, yo también iba a ir ahí. En esta casa hay bastante. No hay nada. No hay nada. Paso. Chaman, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mal ese man, construye todo. Chaman, tamo, tamo. No hay nada. Muchas gracias. Tenga buen día. Te voy a morir. Te voy a morir otra vez. No hay nada. No hay nada planted llamarme. No hay nada... No hay nada. Un escopeta para... Ah, pucha madre, yo pensé gente A ver gente, vamos a ver que tienen Que siguen mucho en el hierro Podemos ir allá, es en la zona, también hay lux Me pareció arquitecto, no sabía Bueno, prácticamente Tiene la atención, tenemos que ir a un poquito más detenidamente Trae el Wolverine por acá, no creo, ¿no? No, no, no Man, 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 man Te vayas a separar Una propuesta indecente Ah, no te creas, man, que te crees, sapo No, 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 no No, 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 no dices ¿Sí? ¿Sí? Claro ¡Mam! A ver, espera, te voy a ir a la maderería para que me corten este tronco esa pequeña planta esa astilla, dice man manche es un factor de la falla a la izquierda determinada con más precisión de nuestro sueldo del aire ese es el de tu comentario de este intermedio y van recoger madera por si mueres me das el resto ah verdad, claro acá hay madera man, acá hay madera hay que hacer un poquito más yo sé que ustedes no van a ser público no teníamos información no podemos salir estamos decorados con la pandemia y todos estos traceres de que si hubiera alguna información hace un mes un día grande yo creo que tienen que esta información está consiguiendo y así y sobre la marcha la universidad no ha autorizado ninguna vez no ha autorizado de ningún de ningún de ningún equipo de nada ha sido un momento en realidad amarillo de la estrella si cuanto de madera tienes por si caso? 999 cuánto tiene esto? 100 999 también éxito lo han entrevistado en los que se llama Arac, y lo han publicado hace tantos más, desde el 3 de 5, desde el 5 de 5 de 5 de la ciudad, desde el 3 de la ciudad, y desde el 5 de la ciudad, no se todavía no se ven en el 5 de la ciudad, pero no se ven en el 5 de la ciudad, porque no se ven en el 5 de la ciudad, que sea, que no se ven en el 5 de la ciudad, y por ahí que nosotros deberíamos desarrollar, a excepción de, yo creo que la ansiedad de 50 puede funcionar acá, creo que puede funcionar, pero en el día de vista, por la característica comercial del lugar, alrededor también tiene un reflejo de la comunidad, alrededor también tiene un conocimiento, que va a tener una ansiedad mucho más, más que se puede, ¿Cómo estás haciendo, man? Yo, juntando mats para llevar mis caminos, a ese le llamo estrategia, Vamos a la zona, creo, Si, 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 Ya, a ver, Vamos, Vámonos, vámonos, Bueno, todos los carros están protegidos, no importa, man, así conocemos el lugar, oye, ¿tienes balas para... rifle de asalto? Si, 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 pero tengo pocas, Aca hay chocotales, esos que... Te encantan, Lo mismo me va a pasar con muchos dos, lo cual es que, el siguiente jueves, nada más, en el grupo 4, en el grupo blanco, en el grupo, 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 listo, vámonos, gracias, man, nunca te agradecí, el maravilloso, ajá, no te agradecí sin mí, ahhh, ahhh, no manches, oye tú, no sé, a veces me da la impresión, de que eres medio en medio, el perroollen americano, hasta el serio, no creo en harassment, ¿qué batas, acérdate, воord... y qué muerdo en arriba, vengan a la raza, pues justamente esa es la idea que se trae en un planístico yo lo hice no no pues casi pero esta dentro es una un no 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 la una segundita Avenue es Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Dale si quieres. 3, 2, 1. Bien, bien, bien. Los otros están ahí al fondo. Porque el Fernando y los agradecían mucho los comentarios con esta práctica arriba, y avanzar esta aventura que ellos estudian. Y ahora así estuvieron más reales y son profesionales. Dónde están? Dónde están? No los veo. Mucha madre, me mató una coligiala de 13 años antes. Disculpe, si es que te da roces. ¿Por qué todo lo que sube tiene que bajar? ¡Chao Mari, man! ¡Qué asco! Bueno, Manin, ha sido un gustazo haber jugado contigo. Voy a cenar. ¡Man, una más! ¡Mantira, man! ¡Cena, man! ¡Eres un campeón! No, Manin, muchas gracias. ¡Mañana, aunque sea jugamos, pues! No, no creo poderme conectar a la sala. No creo poder entrar a la Clásix. Ah, pucha madre. Ah, pucha madre, me olvidé despedirme, pues, más no vayas a pensar que soy un puto desgraciado. ¡Chao Mari! ¡Chao Mari! ¡Chao Mari! ¡Chao Mari! ¡Chao Mari!